Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Interamerican Institute for Democracy en acuerdo estratégico con Radio y Televisión Martí para promover, defender, difundir y educar sobre democracia, libertad, derechos humanos e institucionalidad en las Américas a tiempo que señalamos a las dictaduras de delincuencia organizada que oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Empezamos este programa con una señal negativa, una señal negativa referida a Bolivia. Este es mi más reciente libro presentado en octubre del año pasado que lleva por título Bolivia la patria está cautiva. Y si ustedes observan la tapa diseñada por el gran editorialista Kiko Arrocha, cubano, presenta el mapa de Bolivia con los colores de la bandera rojo, amarillo y verde rodeados de una cadena, una cadena que es la que ha puesto cautiva a Bolivia que hoy día forma parte, es uno de los satélites del castrochavismo y está dominada por la influencia y la intervención directa de Cuba y Venezuela. En cada uno de estos eslabones se puede ver una de las razones de este cautiverio. Por ejemplo, han convertido a Bolivia en narcoestado, en Bolivia hay exiliados y presos políticos, en Bolivia no hay justicia, en Bolivia se utiliza el sistema de justicia para perseguir, no hay estado de derecho, hay hipercorrupción, en Bolivia hay una dinámica de perpetuación indefinida en el poder, en Bolivia hay todas las características que la Cuba castrista ha exportado y que hoy día hacen crisis en Venezuela y Nicaragua. Pero esta semana se ha agregado algo que es mucho más grave y habría que aumentarle un eslabón a esta etapa. Y es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, de quien todos creemos es un defensor de la libertad y la democracia, por el buen papel que cumple respecto a la dictadura de Venezuela y por el señalamiento valiente que hace la dictadura de Cuba, se fue a Bolivia a apoyar a Evo Morales y le agregó un eslabón al cautiverio de Bolivia porque el secretario Almagro se ha convertido en cómplice de la dictadura de delincuencia organizada de Evo Morales diciendo que no permitir que Evo Morales participe de la cuarta reelección consecutiva que está intentando sería ser discriminatorio con él porque otros ya lo han hecho y los otros son Daniel Ortega en Nicaragua, Hugo Chávez en su momento en Venezuela. Esto ha echado por tierra la credibilidad del secretario general de la OEA y quería yo empezar el programa señalándolo, señalando que no se puede defender la libertad y la democracia respecto a Venezuela y Cuba y condenar a Bolivia a repetir una agenda castrochavista que este 20 de octubre cuando es la fecha de las elecciones generales convertirá a ese país en una dictadura más, ya es una dictadura, pero una dictadura más asegurada del sistema castrochavista y que en enero del próximo año cuando se posesione nuevamente Evo Morales, cuando se reposesione, Evo Morales va a estar en la exacta situación de ser un usurpador del poder como lo es Nicolás Maduro desde enero de este año en Venezuela. Dicho esto, doy la bienvenida a nuestro invitado, el profesor Luis Fleishman, director del Interamerican Instituto for Democracy, académico, estudioso, politólogo, sociólogo, bienvenido Luis. Un placer estar aquí contigo Carlos, como siempre. Bueno, encantado. Ustedes conocen que Luis escribe cada semana una columna en inglés y en español que se difunde por decenas de medios de comunicación en América y él nos ha ofrecido en la última semana una columna muy importante referida a la situación de Venezuela. La columna plantea que a medida que continúa la lucha en Venezuela, Estados Unidos también debe continuar brindando apoyo para que el régimen castrochavista de Maduro se derrumbe. Hablemos un poco de esto. Sí. Es fundamental por varias razones. Una, el fracaso, si llega a fracasar la caída de Maduro, y yo no digo que Maduro tenga que caer en un mes o en dos meses o en un año, pero a la larga tiene que caer. No se puede renunciar a continuar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Estados Unidos renuncia? Eso significan dos cosas. Una es una debilidad frente al mundo de una potencia como Estados Unidos. O sea, la confirmación para lo que para muchos es el declive de los Estados Unidos como potencia. ¿Tienes algún indicador de que Estados Unidos vaya a renunciar? Yo los veo muy entusiastas. La política de Trump es muy firme. Las decisiones del equipo del presidente Trump son muy sólidas. Esta semana le han puesto muchas más sanciones. ¿Qué te preocupa? ¿Por qué estás diciendo que Estados Unidos... Cuando yo escribí esta columna, que fue hace cerca de dos semanas, me preocupó un poco la reacción de Trump y un conflicto que hubo con John Bolton con respecto a Irán. Como que hay una sensación de que quizá Trump apoye más una política aislacionista, una política de no intervención, y que es John Bolton y Mike Pompeo los que están empujando hacia una política de intervención. Yo creo muy respetuosamente, Luis, que estás equivocado, porque cuando Trump llega al gobierno y no había ni Bolton, ni Pompeo, ni nadie de estos, viene a Miami y en el Teatro Artime hace un cambio de 180 grados de la política exterior norteamericana respecto a las Américas. Trump anuncia a los tres o cuatro meses de haber asumido el poder que Cuba no es un país con democracia, que no es un país amigo y que maneja un sistema dictatorial respecto al que Estados Unidos tiene que empezar a tomar acción. Pone en marcha esa nueva política exterior y lo que pasa es que en el primer año de gestión de Trump, su secretario de Estado, Tillerson, no ejecuta esa política exterior. Y cuando se produce el cambio de Tillerson a Pompeo, vemos que se ejecuta una política que el presidente de los Estados Unidos había dictado más de un año atrás. Entonces, yo creo que este tipo de susceptibilidades no son justificadas respecto a Trump. Trump tiene una política muy firme y el hecho de que periódicamente esté exigiendo a sus subordinados, que pueden ser secretarios, embajadores o lo que sea, el cumplimiento de esa política con situaciones más firmes, más bien fortalece la lucha. ¿A ti qué te parece después de esas dos semanas? Yo no estoy en desacuerdo contigo en nada de lo que dijiste. Lo único que me preocupa de Trump es que cómo define Trump lo que es una victoria y lo que es un fracaso. Bueno, pero este no es un tema de Trump, este es un tema de las estaduras. No, totalmente. Este es un tema de que Cuba con los Castro hace 60 años, Venezuela hace 20 años, Nicaragua hace 14 años y Bolivia con Morales hace 13 años, han convertido a esos países en centros de delincuencia organizada transnacional. Y ahí la preocupación es recuperar la libertad y la democracia para pueblos que están en crisis, para pueblos que tienen presos políticos, exiliados políticos y unas crisis económicas. Bueno, totalmente, totalmente. Ahora, mi temor era que quizá al no tener una victoria, digamos, después de lo que pasó en el 30 de abril, que muchos lo definieron erróneamente como un fracaso, y yo digo en mi columna que no fue un fracaso. ¿Cuál es tu lectura del 30 de abril? El 30 de abril yo pienso que tuvo logros muy importantes. Por ejemplo, hubo deserciones por parte de la SEBIN, se liberó a Leopoldo López, se traslucieron muchísimas debilidades por parte del gobierno de Maduro. Eso para mí fue un triunfo. No fue el triunfo que uno esperaba, que era, digamos, el alejamiento de Maduro, pero fue algo lo suficiente como para no abandonar la lucha. Y sí, me alegro mucho del discurso de Pence, perdón, del vicepresidente Pence, que ayer volvió a reafirmar el apoyo a continuar la lucha. Eso es algo importante. No hay duda de la decisión de Estados Unidos. ¿Por qué no miramos un poco el tema desde el punto de vista del régimen de Venezuela? Tú has dicho que el régimen de Maduro debe caer, y has dado unos plazos un poco largos. Yo creo que el régimen de Maduro está consumiendo sus últimos momentos de existencia, y no sé si son días o son semanas, pero ese régimen está condenado a la liquidación. No tiene presencia internacional en 54 países. Ha salido como régimen de la Organización de Estados Americanos, que reconoce al gobierno de Guaidó, y tiene una serie de sanciones que lo están estrangulando. Una de las cosas interesantes que ha pasado es que ya a nivel policial, no político, porque ese es el nivel en el que hay que combatir la delincuencia organizada, se han hecho operativos en República Dominicana y en otros lugares, contra gente del equipo de la dictadura de Maduro. ¿Tú qué opinión tienes? No, yo pienso que eso está perfecto, porque lo que vemos no es solamente una acción norteamericana, vemos también cooperación por parte de países en América Latina. Un país como la República Dominicana, que va detrás del testaferro de el Asami. Eso es algo muy importante. Mi pregunta es la siguiente, y tú dijiste que, bueno, tú le das semanas al gobierno de Maduro. Ojalá. Pero yo te voy a hacer una cita de un escritor, Valle Visinger, que dijo, bueno, la diferencia entre estar muriéndose y morirse es grande a veces. Entonces, la cuestión es qué hacemos, y este es mi temor, ¿por qué Vladimir Padrino no renuncia y no se une a la oposición el 30 de abril? Yo pienso que estaba vigilado por los cubanos, de alguna forma este hombre está amenazado. O, por otro lado, simplemente lo que hizo fue dirigir por mal camino a la oposición, haciéndoles creer que iba a cooperar. Por otro lado, yo pienso que los militares no son el único sostén de poder que tiene en este momento el gobierno de Maduro. Hay detrás de eso los colectivos y una mafia grandísima que incluye grupos armados como disidentes de la FARC, el ELN, incluso miembros de Hezbollah. Y ni que hablar de criminales, carteles de la droga, criminales comunes. Es en esto que se sostiene Maduro. No tiene sentido que los militares continúen apoyando a Maduro, dada la situación en que está. Entonces, la cuestión es por cuánto tiempo Padrino va a estar dispuesto a apoyar a Maduro, y quizá bajo amenaza por mucho tiempo más. Esto es lo que me preocupa. Por eso yo apoyo un bloqueo marítimo. Hay que incrementar las sanciones. Bloqueo marítimo y bloqueo aéreo. Rusia y China no pueden seguir apoyando al gobierno de Maduro. Recordemos, la dictadura cubana está en existencia ya por 60 años. Son 60 años de dictadura cubana, que es gracias también al hecho de que Khrushchev pactó con Kennedy. Y hizo, forzó a Kennedy a comprometerse a no intervenir en Cuba. O sea, con el apoyo de dos superpoderes como China y Rusia, el gobierno de Maduro puede sobrevivir por mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, hay que ser muy creativo. O concentrar tropas norteamericanas en la frontera Colombia-Venezolana, y hacer un bloqueo naval y aéreo para ahogar al gobierno de Maduro y forzar a los militares a decir, basta ya. Y a propósito, Carlos, una vez que Maduro se vaya del poder, si es que se va, esperemos que se vaya, vamos a tener una situación anárquica muy parecida a la que vivió Colombia en los años 80 y 90. O sea, va a tener que haber un plan Colombia para Venezuela, que es una especie de plan Venezuela. Porque existen focos de criminales y anárquicos, incluyendo, puede ser incluso, militares, que una vez que caiga Maduro, pasen a la clandestinidad. O sea, acá tenemos un problema muy grande. Es una papa caliente, como se dice en inglés. Bueno, es normal. La reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial tomó décadas y tomó millones de dólares, miles de millones de dólares. Ojalá lleguemos a esa situación. La reconstrucción de Venezuela y la reconstrucción de Cuba. Y la reconstrucción de Nicaragua y de Bolivia en el post-castrochavismo han de ser muy duras, porque el deterioro de la economía, de la sociedad venezolana es total. En Cuba no hay sistema de nada. O sea, en Cuba no hay institucionalidad alguna. Hemos visto cómo en esta última semana un almendrón ha salido de las vías, porque es un vehículo de hace más de 50 años, más de 60 años, y se ha subido al malecón y ha matado cuatro o cinco personas y ha herido a una veintena de turistas, lo que demuestra que Cuba, además de ser una dictadura, no es un lugar seguro para el turismo, porque ahí cualquier cosa puede pasar. Los edificios se están cayendo, los vehículos no tienen control, no hay seguridad alguna. O sea, el post-castrismo es terrible en las Américas, pero hay que llegar a eso y no hay que asustarse de eso. Es como un enfermo, un accidentado, lo tienes que curar y después viene la rehabilitación y tendrá que estar unos meses haciendo ejercicio. Carlos, yo no dije, al contrario, la salida de Maduro es fundamental. Lo que me preocupa es en este momento que hay que hacer más para sacar a Maduro. Me preocupa que la gente diga, por ejemplo, en el New York Times o en la tapa, está dicho como que de alguna forma implican que la oposición fracasó y está buscando la negociación. En realidad, Guaidó rechazó la negociación. ¿Qué es lo que tiene que haber? No puede haber una negociación cuando Maduro queda en el poder. Bueno, es parte de la propaganda. No te olvides que el castrismo tiene aliados y tiene empleados en todo el mundo y que con la influencia del dinero mal habido del tiempo este de la alianza con Chávez los últimos 20 años, tiene influencia extraordinaria. Es una de las cosas que acaba de aparecer esta semana es los sobornos que por cerca de 4 millones de euros le daba Chávez y su régimen al embajador de España, Moroto, en Venezuela a través de un supuesto contrato con el hijo del embajador donde este cobraba esos dineros por un supuesto asesoramiento que nunca se producía y con una empresa sin empleados. Si al embajador de España le han podido dar cerca de 4 millones de euros en el gobierno de Zapatero, ¿tú te imaginas la cantidad de dinero que distribuyen en embajadores, gobiernos, organismos internacionales? Pero ellos lograron acá lobiar senadores. La Landro, ¿tú te acuerdas en Luisiana? La Landro, incluso Corker, ellos en su momento abortaron sanciones a Venezuela. Pagando lobbies en Estados Unidos. Pagando lobbies a través de PDVSA, a través de Citgo, ¿verdad? Una famosa... Cosa que han perdido ahora. Ahora lo perdieron. Incluso Landro, cuando perdió la elección en su momento, al final terminó votando por las sanciones a Venezuela. Pero por mucho tiempo ellos lograron comprar a Washington también. Mucha gente importante en Washington. De hecho, Washington no hizo nada por muchísimos años. Y yo estoy de acuerdo contigo que esta es la primera administración que está haciendo realmente un esfuerzo para terminar con el régimen de Maduro. Bueno, yo te decía que no hay que temer la propaganda sucia, apagada, la noticia tendenciosa, donde tratan de hacer básicamente tres cosas. Primero, tratan de desalentar a los luchadores contra la libertad y la democracia. Segundo, son expertos en poner en curso sistemas de carácter assassination, de asesinato de reputación. Ahora le están diciendo a Guaidó que no ha hecho lo que debe. Dentro de poco sabe Dios de qué lo acusan o cómo tratan de destrozarle la reputación. Y la tercera cosa que hacen es difundir noticias falsas. Estoy de acuerdo contigo. Lo único que a mí lo que más me preocupaba, y ahora me viene esto a la memoria cuando yo escribí ese artículo, era el hecho de que, por ejemplo, ya Pompeyo viajó a Rusia para hablar con los rusos sobre Venezuela y el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá viaja a Cuba para hablar con los cubanos. Se intenta solucionar el problema a través de Rusia y Cuba, y eso, en mi opinión, es como darle al gato que te cuide la leche. Bueno, pero para eso... Eso es un signo de debilidad y eso es algo que a mí me preocupaba. A ver, yo quisiera... Ojo, no, yo pienso que ya esa ruta no creo que sea viable. Yo creo que al final no va a ser viable y ellos lo saben. A ver, pero... Esto me preocupaba. Carlos, yo no hablo... El tema es el siguiente. Yo no estoy... Yo no estoy hablando sin fundamentos. No, no, tienes razón, pero en mi formación de internacionalista, esta señal de ir a hablar con rusos y cubanos, eso puede entenderse como una mala señal hasta que no sabes lo que se ha hablado. Totalmente. El tema es qué le ha dicho Pompeo al embajador ruso y qué le ha dicho los canadienses a los cubanos. Si les han dicho que se tienen que ir oír sí o sí, ese es un buen mensaje. Totalmente. Y parece que ese fue el mensaje porque de ahí no salió nada. Si hubieran ido a hacer una transacción, a brindar una vía de salida o de permanencia de la dictadura, seguramente hubiéramos conocido una solución al estilo castrochavista. Bueno, en los medios... Pero no salió nada porque ahí la presión... Esa vía diplomática no es sino la continuación de la presión para decirle a Cuba y para decirle a Rusia, señores, ustedes tienen las manos metidas en Venezuela, salgan de ahí. Y a mí me parece que se está avanzando en ese sentido. Hoy... Esperemos. Hoy, ¿qué es lo que crees después de que no salió nada de esas reuniones? Bueno, yo pienso que al contrario. Y yo estoy muy estimulado, estoy por el discurso de Pence ayer, que reafirmó el compromiso de los Estados Unidos con la lucha del pueblo venezolano. Ahora, otra cosa que me preocupó también fue el hecho de que se había informado de que ya no salían tanta gente a la calle cuando Guaidó llamaba. Y ese es un problema también de cuando la gente empieza a perder la paciencia y empieza a perder la confianza. O sea, han sido tantos los líderes que llevaron mal a la gente, que la gente no sale. Y lo importante es estimular a la gente a decir la lucha continúa, la lucha continúa. O sea, sin gente en las calles, yo creo que va a ser más difícil atraer a la comunidad internacional. La gente en Venezuela tiene que seguir estando en las calles y tiene que seguir peleándola. Y responder a Guaidó, las cosas no van a pasar de un día para el otro. Acá se necesita uno armar de paciencia. Porque es como dije también en el artículo, es una cuestión de libertad o muerte. Suena como un slogan de la Revolución Norteamericana que fue adoptado en varios países latinoamericanos, pero es la verdad. El pueblo venezolano tiene dos. O salen a la libertad, pelean contra la tiranía, o van a vivir en la esclavitud. A mí me parece bien. Yo concluiría esta importantísima entrevista en sentido de decir, y a ver si coincides, que en las últimas semanas en Venezuela tenemos un gobierno legítimo, reconocido por más de 50 países, el presidente Guaidó. Tenemos una dictadura rinconada que está prácticamente reducida a parte del territorio venezolano. No hay tráfico aéreo, cada vez es menor el tráfico marítimo. Están aislados, están cercados en sí mismos. Tienen aparente ayuda e intervención cubana y rusa, pero que está puesta en evidencia en el contexto internacional como actos de intervención en contra de la paz y la seguridad internacionales. La policía internacional los está buscando, cosa que es una novedad importante. La DEA, el FBI, la Policía República Dominicana y de otros países están atrás de esta gente. Las sanciones continúan, no hay un cese de la presión y se ha manejado con mucha publicidad el tema de un diálogo, pero a las resultas de Noruega y después de los viajes de los embajadores que tú has mencionado, no hay resultado a favor de la dictadura. Lo que quiere decir que lo que ahí se ha hablado es váyanse o váyanse y eso es una señal importante. No, y Almagro también se pronunció en contra de los diálogos de Oslo también. Bueno, la opinión de Almagro después de lo de Bolivia vale muy poco porque tú no puedes ser un defensor de la libertad y la democracia como Almagro en Cuba y Venezuela e ir a entregarle a cambio del voto para reelegirse a Almagro en la OEA el apoyo al dictador Evo Morales que apoya a su vez y depende de Maduro, de Castro Díaz-Canel en Cuba y que sostiene el régimen de Nicaragua. Digamos que la opinión... La verdad que yo no entiendo Almagro, yo creo que Almagro lo que tuvo fue la intención de aislar a Bolivia de Venezuela y Cuba quizás cosa que es casi imposible. ¿Cómo explicarías tú lo de Almagro? Muy raro pero yo pienso que él lo que intenta es como mostrar que él está enfocado en Venezuela y está enfocado algo en Cuba pero como que no va a ir detrás de Bolivia. Pero este es un tema de principios, ¿sabes? La Carta Democrática Interamericana que Almagro está obligado a cumplir dice que los elementos esenciales de la democracia son el respeto a los derechos humanos la división e independencia de poderes el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho las elecciones libres y limpias y la libre organización política. Ninguno de esos elementos se cumple en Venezuela ninguno de esos elementos se cumple en Cuba son países con presos políticos y exiliados políticos pero resulta que eso mismo pasa en Bolivia y Almagro tiene una posición dual en Cuba y Venezuela es un luchador por la libertad y en Cuba es un cómplice del crimen organizado y además se da el lujo no es libertad de ir a la zona cocalera que produce cocaína de Evo Morales y con guirnaldas de hoja de coca apoyar a una persona que además de ser dictador es el origen del tráfico de drogas o sea es muy complicado por eso tú lo conoces Almagro claro Almagro ha estado con nosotros no 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 ya no hay nada que preguntarle y ha sido aparte el mejor secretario de la OEA no han habido mejores secretarios después de esto pero en esta crisis después de insulsa cualquiera podía ser bueno bueno pero acuérdate de toda la época de Venezuela eso es insulsa 10 años de insulsa después de insulsa cualquiera podía ser bueno pero Almagro ha insulado no Almagro fue más allá hay que reconocer que Almagro como confrontó a Venezuela fue realmente viniendo él de la izquierda habiendo sido un hombre el tema de Venezuela está fundado en el famoso informe Almagro que hemos ponderado y reconocido que no es otra cosa que un informe de la situación de Venezuela respecto a los principios de la Carta Democrática Interamericana porque no hace un informe igual sobre Nicaragua porque los nicaragüenses también se quejan contra la actitud de Almagro un año de asesinatos de masacres de represión y de violación de derechos humanos en Nicaragua y Almagro auspiciando un diálogo para darle oxígeno a la dictadura nicaragüense porque no hace un informe Almagro sobre Bolivia en vez de ir a apoyar a un dictador de eso se trata o sea esa posición dual no está siendo censurada solo por mí está censurada por todas las Américas y está en revisión en los gobiernos empezando por Estados Unidos que pensaron en apoyar o piensan todavía en apoyar a Almagro en una elección no puede existir eso esto rompe absolutamente yo lo confrontaría a Almagro en forma privada no, no, no en forma pública en forma pública y este es ya lo hiciste en forma pública pero en forma privada he escrito el artículo que dice que el turbio apoyo de Almagro lo leí la credibilidad de la organización de Estados Americanos pero más allá de lo que yo diga Oppenheimer Jaime Bailey Oscar Asa toda la gente que lidera la opinión de prensa independiente respecto a América Latina ha señalado a Almagro con una conducta inexplicable totalmente yo estoy de acuerdo con eso estoy tratando de interpretar qué pensamiento tenía Almagro detrás bueno es que no hay que interpretar en la política es como la zuleta lo que se ve se anota y Almagro acaba de ofrecer una escena de una complicidad con un gobierno criminal del grupo de las dictaduras podría haber evitado esa ceremonia ha hecho un viaje exclusivo para eso esa es otra cosa que hay que decir él viaja en la noche del jueves llega a Bolivia está en Bolivia todo el día viernes y después sale a otro destino se ha ido específicamente para eso y el argumento es derecho humano de Evo Morales y el argumento adicional sería discriminatorio no aceptar que Evo candidate porque otros ya lo han hecho pero se olvida decir que los otros son los dictadores Daniel Ortega Hugo Chávez y el que busca la reelección indefinida y fue rechazado por el pueblo la reelección indefinida de Morales hablando de reelecciones yo creo que esto nos tiene que llevar al hecho de que en la OEA tampoco debería haber reelección porque parece que por reelegirse en ese cargo hay gente que está dispuesta a cualquier cosa como lo acaba de demostrar Luis Almagro en todo caso gracias mi querido Luis gracias por tu opinión crítica tan importante para seguir fortaleciendo la lucha contra las dictaduras gracias por darme este foro y gracias por esta conversación tan interesante encantado y dicho esto vamos a pasar nosotros a nuestro evento de la semana con el foro de libertad de expresión que se celebró aquí en Miami que me gustaría compartir con ustedes la principal estrategia del régimen ha estado concentrada en obviamente la persecución a los periodistas y esta persecución se ha dado de múltiples maneras ha afectado a periodistas locales periodistas de Venezuela pero también periodistas extranjeros cubriendo en Venezuela y luego periodistas venezolanos en el extranjero el régimen ha encarcelado corresponsales por ejemplo de Estados Unidos de Colombia de España de Francia recientemente le ha ha sacado de las de las de la televisión que se puede ver en Venezuela canales como BBC de Londres CNN etcétera y ha hecho una como un elemento central en su estrategia prácticamente desde el comienzo ha utilizado toda clase de recursos y hay recursos por ejemplo poco conocidos como el empleo o sea el gobierno adquirió una licencia de un programa de inteligencia artificial que ha creado la firma de aquí de Estados Unidos IBM que se llama Watson es un es un sistema bastante avanzado una licencia para tener acceso a ese programa cuesta 3 millones de dólares y ese sistema te permite prácticamente monitorear en tiempo real todas las comunicaciones de los países de las redes sociales de intervenciones telefónicas y estas personas esto se maneja a través de un organismo que se llama el CESPA Centro de Seguridad y Protección de la Patria que es un organismo más o menos equivalente a la National Security Agency de Estados Unidos la versión por supuesto a una escala mucho menor pero han utilizado esa herramienta para perseguir esa herramienta por ejemplo le permite saber quién está escribiendo un Twitter crítico al gobierno y desde dónde y entonces hay casos en los cuales la policía política visita a estas personas en sus casas que no son necesariamente periodistas son digamos comunicadores comunitarios si se quiere pero el nivel de sofisticación de esto ha sido la verdad impresionante y mucha de esta información fue organizada por el actual director de un grupo importante que controla el gobierno que se llama Últimas Noticias el director de ese periódico es la persona que ha estado encargada de decir es el caso de periodistas persiguiendo a periodistas o a comunicadores en general se han dado casos en estos niveles de persecución del periodismo de las amenazas constantes de intimidación etcétera que también ha ocurrido en todas partes en Bolivia en Nicaragua en Ecuador ocurrió durante Correa yo mismo fui víctima de esa amenaza de Rafael Correa en algún momento y se han atrevido incluso a formular amenazas de muerte por ejemplo hay el caso de una colega que es amiga que se llama Mayvor Petit ella es una periodista venezolana que reporta desde Nueva York ha hecho varias coberturas importantes y ella ha estado escribiendo yo también he escrito algunos artículos con ella pero sobre un grupo empresarial que ha participado en unas grandes corruptelas en PDVSA en Venezuela que están vinculados al actual fiscal de Venezuela Tarek William Saab bueno resulta que como consecuencia de esas denuncias ella se enteró de una fuente muy importante que estas personas habían contratado un sicario para matarla en Nueva York y esta persona hizo obviamente la denuncia ante el FBI y desde entonces obviamente tiene unos ciertos niveles de protección tiene que tomar unas medidas afortunadamente no ha pasado nada hasta ahora pero es una ilustración del extremo a los cual a donde están esta gente dispuesta a llegar para acallar cualquier voz que les incomode y obviamente porque la tarea de los periodistas es una tarea crucial en estos momentos en Venezuela en sociedades digamos totalitarias el régimen ha utilizado como dije al principio una variadísima gama ellos intentaron por ejemplo comenzaron a comprar medios medios de los más importantes y de los más antiguos utilizando una cantidad enrevesada de compañías en diferentes partes en España por ejemplo en Curacao en Holanda etcétera para que no se pudiera saber quién era el dueño final pero obviamente siempre se sabe que se está porque inmediatamente estos medios entre ellos el Universal que es uno de los periódicos más antiguos en Venezuela y la cadena Capriles que era uno de las editaba varios de los medios más populares o de mayor circulación y un canal como Globovisión que era el canal de noticias más importante todos estos fueron adquiridos a través de intermediarios testaferros etcétera y esto era una estrategia para controlar el contenido una vez que tú compras esos medios como ocurrió como describió Bofel en Nicaragua también es decir hubo y ha habido siempre un intento en Venezuela no hay tantos canales como en Nicaragua pero los controlan todos y los que no controlan nadie critica al gobierno en algunos casos donde no podían comprar entonces utilizaron demandas legales o estrategias de acoso legal por ejemplo hubo una demanda que Diosdado Cabello interpuso contra el Nacional otro periódico también importante antiguo y contra un medio digital como La Patilla porque estos dos medios publicaron un reportaje del Wall Street Journal sobre que acusaba a Cabello de narcotraficante es decir que revelaba que Cabello estaba siendo investigado por Estados Unidos como un gran capo de la droga y el mismo Cabello demandó también al Wall Street Journal y demandó a otro periódico que también publicó en España que es ABC de España ¿Qué importantes las revelaciones que hace Cass tocando en el foro sobre libertad de prensa en las Américas celebrado en la ciudad del Doral Miami con el auspicio y la organización del Interamerican Institute for Democracy pero Cass tocando que es un periodista conocido por la profundidad de su investigación académica en materia de lucha contra la corrupción y lucha contra el crimen organizado tiene todavía más que decir escuchemos a Cass tocando el valiente periodista investigador ha habido muchas amenazas la más reciente ocurrió por ejemplo con un grupo de periodistas que publican un medio que se llama Armando Info ellos publicaron todas las transacciones corruptas también de un empresario colombiano que Estados Unidos dice que es el testaferro de Nicolás Maduro se llama Alex Saab es un empresario de Barranquilla entonces este empresario demandó a estos grupos estos periodistas en Venezuela y los periodistas tuvieron que salir corriendo de Venezuela y están fuera viviendo en el exilio forzado porque estas personas los demandó y obviamente una vez que tú entras en esa dinámica de la represión legal en Venezuela es una cosa terrible hay gente que está todavía metida por ejemplo el periodista hay un periodista Ramón Medina Jesús Medina perdón que era fotógrafo y reportero que está todavía pudriéndose en una cárcel del régimen básicamente sin juicio desde que Maduro asumió el poder han cerrado 115 medios en Venezuela durante la era chavista cerraron muchos más y en Venezuela prácticamente no existen periódicos impresos porque el régimen también restringió el acceso al papel periódico eso es una cosa en los pocos medios que están sustituidos sin acceso a las imprentas por un lado y otra vez y sin acceso a los anunciantes básicamente es una odisea publicar noticias o sobrevivir como un medio independiente sin embargo esto obviamente se han creado diferentes maneras que yo voy a explicar más adelante otro elemento importante también que ha utilizado el gobierno ha sido un uso bastante temprano del fenómeno que hoy ya es mundial de los fake news estas personas comenzaron a mentir prácticamente desde que llegaron y utilizaron todos los medios Chávez por ejemplo tenía una cadena de televisión semanal y cada vez que hablaba todos los canales tenían que transmitir y se dedicaba a decir mentiras absolutamente increíbles en muchos casos por ejemplo hubo una ocasión yo hice una vez un reportaje para Miami Herald sobre los problemas posibles problemas psicológicos de Chávez porque inventaba cada cosa no era una cosa impresionante por ejemplo un día dijo que no sé por qué razón llegó a ese punto en el cual estaba diciendo que él tenía la teoría de que antes en el pasado había vida en Marte y que se había acabado por el exceso de crianza de cerdos de puercos y que habían creado un problema a la digamos a la ¿cómo se llama? a la atmósfera por el uso entonces la gente decía bueno ¿de qué está hablando este hombre? una vez dijo por ejemplo que hubo un terremoto en Haití dijo que que eso había sido producto de una máquina gigantesca que tenía el ejército de Estados Unidos que provocaba terremotos y la última invención que por supuesto es el caso del discípulo Maduro que supera al maestro es que el apagón ahora fue producido por una máquina de rayos cósmicos eso es lo que dice Maduro entonces claro en una sociedad de blackout completamente donde mucha de la mayor mucha de la gente la mayoría de las personas no tienen acceso al teléfono porque es muy costoso y lo único que ven son los canales controlados sobre todo el canal del estado este tipo de mensaje está transmitido a ese grupo a ese público cautivo que no tiene otra manera de enterarse de las cosas y es una manera también de restringir el acceso a la información que por cierto es otra de las cosas en Venezuela no hay como en Estados Unidos como en muchos países incluso me sorprendería en el caso de Ecuador cuando Correa y en el caso de Bolivia en estos países hay mucho más acceso a la información pública que en Venezuela en Venezuela no hay nada o sea no solamente tú no tienes acceso a los informes del Banco Central por ejemplo o de cualquier otro tipo de organismo público pero en este evento además de las importantes aportaciones de Castro Cando tuvimos la presencia de una representante de la organización Fundamedios USA Fundamedios es una organización no gubernamental creada en el Ecuador en tiempos de la dictadura de Correa para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión que prácticamente fue liquidada por Rafael Correa en Ecuador Fundamedios ha expandido su trabajo y tiene una operación desde Estados Unidos y eso se llama Fundamedios USA que cumple la tarea ya de una observación regional el Ecuador está prácticamente saliendo del proceso dictatorial han derogado las cláusulas malditas e infames de la llamada ley mordaza de Rafael Correa y el Ecuador recupera paulatinamente su libertad y democracia no sin dificultades por eso en este foro la señora Dagmar Thiel que es directora y miembro de Fundamedios en los Estados Unidos hace un aporte importante hablando de la transición de la libertad de prensa en el Ecuador refiriéndose a cómo el Ecuador está recuperando la libertad de prensa después de la noche oscura del correísmo veamos lo que tiene que decirnos la señora Thiel son preocupantes y que merecen la atención del mundo entero pero alcalde Bermúdez usted decía que ojalá llegue el cambio Ecuador llegó el cambio y me siento muy orgullosa de poder ser portadora de buenas noticias en el medio de todo este mar en estas tormentas contra la libertad de expresión y podría decir que probablemente los ecuatorianos empezamos a hacer algo más felices ahora que se respetan los derechos humanos aunque claro nos quedó la resaca la terrible resaca del populismo que nos dejó endeudados terriblemente y con muchos retos para recuperar la institucionalidad pero estamos trabajando en recuperar la institucionalidad lo ha hecho el gobierno de Lenín Moreno en conjunto con la sociedad civil y funda medios organización que desde el año dos mil siete se dedica a defender la libertad de expresión en Ecuador y en el continente americano y que hemos puesto ya un pie también en los Estados Unidos para generar puentes entre periodistas norteamericanos y periodistas latinoamericanos y ser una especie de embajada para todas las organizaciones y para los periodistas latinos ante los organismos de defensa de derechos humanos en Washington aquí en Estados Unidos en Estados Unidos y en general a nivel internacional nosotros estamos muy satisfechos también con el camino que se ha dado en Ecuador para recuperar esta institucionalidad partimos de un gobierno de Rafael Correa que como bien lo citó varias veces Ricardo durante diez años realmente trabajó en satanizar a la prensa y perfeccionar todos los mecanismos de persecución contra los periodistas y limitar la libertad de expresión Fundamedios contabilizó en diez años dos mil ataques a la prensa entre ellos son muy conocidos o fueron muy sonados el juicio contra Diario el Universo con una indemnización de cuarenta millones de dólares por difamar al presidente de la república y Emilio Palacios que tuvo que exilarse aquí justamente también la persecución contra el caricaturista Bonil que tuvo que rectificar una caricatura es decir es hasta de caricatura tener que rectificar una caricatura hay el asesinato aún no esclarecido del periodista Fausto Valdivieso pero también la estigmatización semanal contra la prensa los insultos tenía en la sabatina la famosa sabatina el segmento semanal de la cantinflada de la semana donde el señor presidente se permitía romper todos los sábados un periódico para que nadie crea en la prensa para desprestigiar a los periodistas insultarnos llamarnos sinvergüenzas mediocres corruptos periodistas mercantiles y básicamente poner datos personales invitar al ejército de trolls y de fanáticos de la revolución ciudadana a atacar a los periodistas en la calle en sus casas exponer la información de sus viviendas de su familia se vivió una persecución importante yo diría afortunadamente no tan sanguinaria como en Venezuela y Nicaragua que realmente son países que nos duelen profundamente en este marco se estableció la ley de comunicación en el año 2013 que fue un perfecto instrumento de persecución y que tenía a la cabeza la superintendencia de comunicación como organismo para ejecutar y perseguir a la prensa a la cabeza de ello el inefable Torquemada ecuatoriano Carlos Ochoa quien desde 2013 a 2017 impuso 18 procesos con 500 sanciones es relativamente pequeño como el ecuatoriano y donde se obligaba a las rectificaciones entre otras cosas por ejemplo hubo sanciones tan ridículas como aquella contra 7 medios de comunicación porque no reprodujeron una noticia que había aparecido en el diario en página 12 en Argentina pero que hablaba de un candidato opositor al gobierno es decir se sancionaba por no tener contenido que un periódico internacional había publicado a ese punto llegamos en este marco de la reinstitucionalización establecimos una hoja de ruta de la libertad de expresión y básicamente el objetivo fue eliminar o en su defecto reformular la ley de orgánica de comunicación despolitizar estos organismos de control y regulación regular la publicidad oficial adoptar políticas para ir a un gobierno más transparente de open data y dimensionar el sistema de comunicación estatal que cuenta con 43 medios de comunicación entre públicos incautados y agencias de noticias en este proceso que llevamos como un diálogo público en la sociedad civil y el gobierno y la prensa se logró suprimir la superintendencia de comunicación se logró eliminar una de las figuras más funestas para la libertad de expresión que era el linchamiento mediático y que establecía que un medio que durante de tres veces consecutivas o tres veces de hable sobre el mismo tema estaba linchando a un funcionario público y por lo cual podía ser sancionado todos los periodistas sabemos que una investigación no se hace con un reportaje con una publicación sino que es sistémica y durante mucho tiempo se habla de los distintos temas sacando varias noticias pues el linchamiento mediático finalmente ya no existe en el Ecuador se pasó de considerar la información como un servicio público a un derecho individual y es justamente aquel derecho un derecho humano a estar informados el que garantiza la libertad de expresión tanto para los periodistas como para los ciudadanos a ejercer una vida activa en democracia se eliminó el capítulo de normas deontológicas puesto que no puede ser el Estado el que establezca a través de lo que considera normas deontológicas contenidos sino que tiene que haber una autorregulación de los medios y se logró revisar la garantía de rectificación para que no sea un mecanismo de autocensura y en este marco se establece la creación de un comité interinstitucional para la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación ahora con hechos de dictadura doy la bienvenida a nuestra directora la periodista ecuatoriana María Fernanda Egas bienvenida María Fernanda ¿qué tal Carlos? ¿cómo estás? muy bien ¿qué tenemos esta semana en hechos de dictadura? bueno tenemos un acontecimiento que ha conmocionado a la prensa en España y en Iberoamérica que es sobre la detención que ha hecho España de cuatro personas relacionadas al blanqueamiento de capitales desde Venezuela y relacionados con PDVSA uno de ellos es el hijo del ex embajador en Caracas Raúl Morodo se investiga el cobro de 14 millones de euros a través de PDVSA con una sociedad en Panamá y cuentas en Suiza la operación por blanqueo de capitales incluía varios registros en las oficinas de Raúl Morodo que era ex embajador español del primer gobierno de Rodríguez Zapatero en Caracas se trataría de una operación que involucra a varias personas entre ellas el hijo de él llamado Alejo Morodo que estaría en un esquema de asesoramiento de un supuesto asesoramiento a PDVSA por el cual había cobrado aproximadamente cuatro millones de euros aunque el operativo ya está sacando la luz hasta las últimas investigaciones que ascendería a 14 millones son varias personas eso no es cobranza eso es coima soborno mermelada ¿cómo le dicen? bueno aquí viene lo último que se ha sabido es que sería un esquema de blanqueamiento de capitales que llegaría retornaría a personas como Rafael Ramírez exgerente de PDVSA y otros funcionarios exfuncionarios que están radicados en España Portugal Andorra y Estados Unidos seguramente se quedan con gran parte del dinero en el camino estamos hablando de un embajador de España del embajador de Rodríguez Zapatero que después se vuelve el gran defensor público de la dictadura venezolana o sea que todo esto tiene su precio bueno así de hecho quienes investigan este evento es la unidad de delincuencia económica y fiscal de la policía nacional de España y la audiencia nacional y la fiscalía anticorrupción de España entonces estamos hablando de que es un esquema en el que debe suponerse que hay un pago ya porque de 14 millones no se supone se está mirando que hay son hechos concretos que además como lo decíamos con nuestro primer invitado el doctor Luis Flechman ya el tema del castrochavismo ya el tema de estas dictaduras de delincuencia organizada se empieza a tratar como se debe con la policía con las entidades encargadas del crimen y España es otro de los países incorporados a la defensa de la libertad y la democracia a través de la investigación criminal con policía española exactamente estamos hablando ya de instituciones de control de corrupción y de actos delincuenciales en este caso el hijo de Morodo de Raúl Morodo Alejo Morodo tenía una firma con varios asocios que se llama Aequitas Abogados y Consultores Asociados que es a quien se le habrían realizado estos pagos pero han dicho que esa era una firma de nombre nomás y el ABC de España acaba de informar que no tenía empleados y que lo que tenía era un sistema de facturación de cerca de 800 o 900 euros por hora para hacer este proceso o sea empresas fachadas de asesoría sería ¿no? para estar dentro de este esquema de blanqueamiento de fondos que sigue favoreciendo a los mismos chavistas que están actualmente prácticamente corriendo por el mundo bueno tiene que advertir la audiencia que en esa descripción además de haber el delito de falsedad material falsedad ideológica uso de instrumento falsificado lavado de dinero estafa suplantación de personas una suerte de falsificaciones beneficios en razón del cargo en el caso del embajador corrupción plena se han vaciado casi todo el código penal español y venezolano a título de acción política a título de ideología de defensa del socialismo del siglo XXI o sea crimen organizado puro y duro María Fernanda yo les estaba desentrañando cómo funciona esta defensa que no es ideológica o por lo menos no es políticamente ideológica sino monetariamente ideológica digamos ha sido esta defensa de ciertos personajes como Rodríguez Zapatero al régimen genocida de Nicolás Maduro bueno es una suerte de complicidad si roban juntos tienen que defenderse bueno hasta el momento según estábamos revisando no hay una reacción de Rodríguez Zapatero esto lo ha lo ha vuelto a introducir un mutis bueno seguramente eso tratarán de dejarlo con el embajador Morodo que es un señor de más de 80 años entre comillas muy prestigioso en España si el prestigio es así veremos dónde queda pero eso nos lleva a un hecho importante que es que cuando se van cayendo las dictaduras y esto demuestra la caída de la dictadura de Venezuela y de Cuba las cosas se saben y el sistema internacional de justicia y el estado de derecho de países como Estados Unidos España Canadá pueden intervenir que más tenemos sobre hechos de dictadura porque no nos vamos a ver Cuba que hay en Cuba bueno de Cuba lo que tenemos es la aprehensión de más de 1500 paquetes de droga que fue realizada en Panamá la procedencia de esta droga resulta ser de Cuba sin embargo al momento Panamá ha dicho que no se puede acusar a estados de esta responsabilidad y también han informado que la carga pudo haber sido contaminada en el camino bueno a ver sobre el tema este de 1517 volúmenes de cocaína salidos de Cuba las preguntas son primero qué pasa en Cuba sin que el régimen lo sepa la respuesta ustedes la conocen nada quién controla los puertos y los sistemas de Cuba el régimen castrista y desde cuándo el régimen castrista está señalado por estar metido en el narcotráfico desde fines de los 70 desde que el narcotraficante boliviano Roberto Suárez con el colombiano visitaba aquel país está registrado en libros y estaba tan metida Cuba en el tema del narcotráfico que tuvieron que fusilar al general Ochoa hoy día estos hechos de dictadura que se presentan con un hecho concreto que es la captura de varias toneladas de droga procedentes de Cuba cocaína cocaína que se produce por las FARC de Colombia y por Evo Morales y sus sindicatos cocaleros en Bolivia y que tienen como eje y narcoestado a Venezuela resulta que tienen un gran depósito en Cuba desde donde se despacha droga con rumbo a Holanda o con rumbo a Turquía a Turquía el destino final era Turquía bueno eso está demostrando que el centro del narcoestado está en Cuba y que Cuba con Castro Díaz Canel es el narcoestado jefe de los narcoestados ya reconocidos de Venezuela Bolivia y Nicaragua este es un hecho muy importante que vuelve a señalar al castrismo como un régimen de delincuencia organizada esta carga está valorizada en 90 millones de dólares en el mercado internacional lo cual para mí es de la preocupación de que si está se le está restringiendo la llegada de petróleo gratis desde Venezuela quizás está ahondando en esta actividad como una forma de financiamiento bueno han salido del tráfico de esclavos con el tema de los médicos que han sido señalados y que están bajo demanda el tráfico humano la trata de personas y están operando el narcotráfico los han agarrado además la noticia de Panamá dice no es el primer cargamento hace varios meses 400 paquetes también fueron capturados de manera que a ponerle el ojo a la dictadura castrista de Cuba que ahora se presenta como el centro de exportación de cocaína y se entienden o se pueden hacer inferencias respecto a la defensa de las FARC gran productor de cocaína guerrilla colombiana Evo Morales y sus sindicatos cocaleros en el Chapare que acaban de ser visitados por el secretario Almagro productores de cocaína dicho esto queridos amigos y amigas hasta la próxima semana con libertad y democracia y ase hasta la próxima semana número 1 m y a m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.